hola amigos del canal bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que les traemos para ustedes esta vez vinimos a hacer un pequeño recorrido en la que son las carreteras más lindas de nuestra managua nos venimos a visitar lo que son las carreteras del crucero así que venimos y nos detuvimos un momentito para enseñarles estas deliciosas frutas que compramos y que les estamos mostrando para ustedes así que acompáñenos en este vídeo que les traemos para ustedes y espero les guste suscríbase y compartan nuestro vídeo así que iniciamos este recorrido que les traemos para ustedes así que este municipio amigos del crucero se encuentra a tan solo 26 kilómetros de managua viniendo como que vamos para carretera vieja a león este es uno de los municipios más joven que tiene managua al igual que ciudad sandino este municipio nació el 10 de enero del año 2000 al igual que el municipio de ticuantepe todo esto antes se le llamaban como sierras de managua este municipio es considerado como la cuna de la caficultura sus primeros cultivos fueron antes de la guerra nacional entre 1856 y 1857 si quieres venir a conocer el crucero pues puedes tomar una ruta en el mercado israel lewites hay esa ruta que van hacia pocho mil te pueden traer hacia el crucero igual también los interlocales que que se están estacionados en la uca se se dirigen también a este municipio los límites de este municipio son al norte con managua al sur con san rafael del sur y san marcos al este tenemos a ticuantepe y al oeste tenemos villa el carne todo este municipio tiene una distancia de 225 kilómetros cuadrados y todos estos 225 kilómetros cuadrados son casi de puros valles montañas bosques selvas una biodiversidad de flora y que podemos encontrar en esta carretera hacia el crucero también para los que les gusta ir a bañar este municipio posee 18 ríos naturales y 16 ojos de agua este municipio posee varias reservas naturales y varios destinos para ir a visitar y contemplar esta naturaleza una de ellas es la reserva jesú maría que limita entre managua y el crucero también este municipio posee varios miradores uno de ellos se los voy a mencionar es como el mirador monte carmelo y uno de los atractivos principal es el mirador saira yulisa lópez que también se encuentra en esta carretera buscando el crucero si quieren encontrar el vídeo del mirador de saira yulisa lópez en nuestro canal está un vídeo de todo el recorrido que nosotros hicimos hasta hacia este mirador saira yulisa lópez que es uno de los miradores más bonitos que se encuentran en esta carretera así que este era el recorrido le traemos un poquito de imagen les queríamos compartir nuestra experiencia un poquito de información para cada uno de ustedes y para que conozcan cómo son las calles de este bello municipio de managua el crucero es un mirador rotundamente por todos lados donde tú vayas vas a ver una inmensa cantidad de árboles naturaleza por todos lados y sobre todo el clima de este lugar es un clima súper súper fresco uno de los mejores climas que se encuentran en esta zona es como ir a visitar el norte amigos así que se los recomiendo visitar este municipio venir a disfrutar de las comidas que este municipio les ofrece para cada uno de ustedes venir a disfrutar en familia en los distintos minadores que tienen juegos para niños y les invito amigos a suscribirse al canal compartan nuestros vídeos ayúdennos a llegar a los mil suscriptores se los agradecemos por todos su apoyo amigos y sería hasta un nuevo vídeo les dejamos con esta imagen de esta espectacular carretera en lo que es el crucero nicaragua